¿Aló? Y si en algo falle Te pido perdón Quiero hacerlo bien Cariño mío Siempre has sido La que me mueve el piso Mujer hermosa Yo quiero estar contigo Resolvamos Mientras hacemos el amor El amor Cariño mío No olvidemos Lo que nos prometimos Mujer hermosa Yo quiero estar contigo Resolvamos Mientras hacemos el amor El amor Escúchame tranquila Relá Y si conmigo te revela Aunque sean las ocho apenas Dejaste mi corazón frío Solo en el río Y te llevaste la tutela Esta noche tú estás más preciosa Estás más hermosa Esa boquita deliciosa A mí no me llaman Wilfrido Pero puedo darte hasta un jardín de rosas Porque rima mi apellido con tu nombre Y de todos soy el que más te conoce Yo te como donde quieras Cuando sea y como sea Estoy listo pa' el remix Ay dime dónde Cariño mío Siempre ha sido La que me mueve el piso Mujer hermosa Yo quiero estar contigo Resolvamos Mientras hacemos el amor El amor Cariño mío No olvidemos Lo que nos prometimos Mujer hermosa Mujer hermosa Yo quiero estar contigo Resolvamos Mientras hacemos el amor El amor Yo te quiero Yo te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Chino Miranda Quiere me quiero Quiere me quiero Quiere me quiero Jefe Santo Pimio Manel 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 Reggie El auténtico Chino Quiere 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 Quiere